Let's go Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de After Effects Hoy vamos a aprender como hacer la cámara lenta o la cámara rápida Aquí en After Effects Bien, yo tengo aquí un vídeo que ya lo he importado Ya sabéis, para importar un vídeo dais archivo, importar archivo y buscáis el vídeo que queráis Mi vídeo es este de aquí Y voy a hacer que en una parte del vídeo vaya a cámara lenta Bien, ¿y cómo vamos a hacer esto? Bueno, a través del remapeo de tiempo Nos vamos a situar aquí en la capa del vídeo Vamos a dar botón derecho Por cierto, cuando deis archivo, importar archivo Tendréis el vídeo aquí, ¿vale? Entonces lo arrastráis hasta este simbolito de aquí Muy bien Teniendo una vez ya aquí el vídeo Vamos a dar botón derecho Vamos a ir a tiempo Y activar remapeo de tiempo Bien, nos aparece esto de aquí Este remapeo de tiempo Vamos a avanzar esta línea un poquito hacia delante Para ir avanzando el vídeo y ver Hasta qué punto queremos nosotros Que empiece la cámara lenta Yo, por ejemplo, lo voy a hacer Aquí Voy a empezar aquí para que toda esta parte salga a cámara lenta ¿Vale? Entonces lo voy a empezar aquí, por ejemplo Y voy a añadir un fotograma clave Desde este rombo de aquí Voy a dar clic Y nos crea un fotograma clave Voy a avanzar un poco más Hasta donde quiero que acabe Yo quiero que acabe, por ejemplo, aquí Y voy a dar otro fotograma clave Muy bien Ahora lo que tenemos es Dos fotogramas clave aquí Esto aún no ha cambiado El vídeo no ha cambiado Y para que sea una cámara lenta Lo que tengo que hacer es Mover este fotograma hacia aquí O este hacia aquí ¿Vale? Yo muevo este fotograma Hacia delante Y si ahora Doy play desde el principio Vemos esa cámara lenta ¿Vale? Si queremos que esté aún A más cámara lenta Estiramos un poco más Este fotograma Ahora lo vamos a ver mejor ¿Veis? Bien Pero ¿Qué pasa? Que al estirar este fotograma Al desplazarlo hacia la derecha Esta parte del vídeo Me ha quedado A cámara rápida Podríamos decir ¿No? Verás, fijaros Entonces, eso es porque Esta parte del vídeo Del fotograma Hacia la derecha Digamos que hemos Encogido esa parte del vídeo Entonces, por eso va A más A cámara rápida ¿No? Entonces tenemos que ir Tenemos que hacer unos Arreglillos Tenemos que ir a Composición Ajustes de la composición Y aquí en duración Tenemos que Aumentarla Voy a poner por ejemplo Diez segundos Y voy a aceptar Y ahora vemos Si le damos a esta parte Para ver Para agrandar O disminuir La línea del tiempo Lo voy a poner Lo más pequeño posible Fijaros como ahora Tenemos un poco más De espacio aquí Y entonces Lo que hago es Irme al último fotograma Por ejemplo aquí Crear un fotograma clave Y alargar Un poco más el vídeo Y ahora si le doy a play Eso está a cámara lenta Y esto está Perdón Tenemos que alargar Este fotograma también Ahora vamos a ver Que esta parte Está a cámara lenta Como queríamos Y esto pues A una cámara normal ¿Vale? Una velocidad normal Entonces ahora Nos sobra un trozo Aquí de Aquí desde el El 8 hasta el 9 Y el 10 más o menos Pues nos sobra Entonces arrastramos Esta cosita amarilla De aquí Hasta el ras Del vídeo Damos botón derecho Y separar composición Del entorno de trabajo Y ya pues Tenemos Lo que queríamos Eso a cámara lenta Y esto a velocidad normal Bien Y la cámara rápida Sería Pues Lo mismo Solo que En vez de Arrastrar Esto Hacia derecha Y dejar Espacio entre los dos fotogramas Lo que haríamos Es todo lo contrario Juntar un poco más Los fotogramas Ahora vamos a ver Cómo va a ir Cómo va a ir A cámara rápida ¿Veis? Y esto a cámara Un poco más lenta Claro Fijaros ¿Veis? Espero que estéis Entendiendo esto Ahora para que esto Vaya a una velocidad normal Lo que tenemos que hacer Es Este fotograma Traerlo un poco Hacia aquí ¿Vale? Bueno pues Esto ha sido todo En este tutorial Espero que lo hayáis Entendido Todo esto De De los fotogramas Clave La historia está El truco está En que Si Si Cuando tenemos Dos fotogramas Creados Dejamos Más espacio Entre ellos Lo que hacemos Es crear Una cámara lenta Y si Hacemos todo Lo contrario Es dejar Menos espacio Entre un fotograma Y otro Tendremos Una cámara rápida ¿Vale? Bueno pues Esto ha sido Todo en este tutorial Visitar mi blog Mi blog es www.torrente181.blogspot.com Para los de Youtube Está en la descripción Del vídeo Para los de Taringa Os lo dejaré ahí Abajo del vídeo Pondré Mi blog Pincháis ahí Y ya Os llevará directamente Y seguidme en Twitter Que es Arroba Torrente181 ¿Vale? Pues Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo tutorial Adiós Adiós